Viva la vida, recibe la fiesta, las manos en la cintura. Y hasta con la policía fui a buscarte y no venías. Yo aquí casi que moría, extrañándote. ¿Y acaso no vale la pena que vuelva a buscarte? No vale la pena que te ame como antes. Porque he aprendido a olvidarte en otros brazos. He aprendido a no amarte, a no extrañarte. He aprendido a estar sin ti. Cuando tú lo querías. Y te juro mi vida, lo intenté y yo quería. Abuse todos mis días pensando que serviría. Mientras por ti daba la vida, esperándote. Por eso no vale la pena que vuelvas a buscarme. No vale la pena que intentes encontrarme. Yo no he podido olvidarte en otros brazos. No he dejado de amarte, ni de extrañarte. No he podido sentir como tú querías. No he podido tener, ni de extrañarte en otros brazos. Yo no he podido entender como tú. Otros brazos Te he perdido a no amarte A no extrañarte Te aprendió a estar sin ti Como tú querías Sabes bien que cuando bailas Cuando me miras y me rozas Eres el dueño de mi boca La que tiene la luz de fuego La que te grisa con sus besos La que te alegra los momentos Y solo quiero que me beses Que me beses 4,500 veces Este pobre corazón te lo merece Que me entreguen un poquito de tu amor Solo quiero que me beses Que me beses 4,500 veces Tú bien sabes que tus labios me enloquecen Que me llenan de locura y de pasión Y que me baile suavecito Cuerpo a cuerpo pegadito Cometamos mil delitos Y peguemos por amor Y quiero que me beses Cada alegría Cada alegría Yo quiero besarte De noche y de día Que me beses sin permiso Y que me robe los besitos Por favor Y quiero que me beses Cuando arranque el día Yo quiero besarte Sin que me lo pidas Que me beses Y que llene de fuego Este corazón Solo quiero que me beses Solo quiero que me beses Que me beses 4,500 veces Tú bien sabes que tus labios me enloquecen Que me llenan de locura y de pasión Y que me lleves a la playa Nos perdamos en el agua Que te pierdas en mi cuerpo Hasta que se apague el sol Solo quiero que me beses Que me beses 4,500 veces Este pobre corazón Te lo merece Que me entregue Un poquito de tu amor Solo quiero que me beses 4,500 veces Que me beses Y me quites estas ganas Que tu fuego encienda mi cama Y que me beses Y que me beses 4,500 veces Si bien sabes que a mí me enloquece Tu amor Suena esta cumbia Volvió la navia Solo quiero que me beses Estamos de vuelta Bueno me encanta Nadia 2022 Viva la vida Resigue la fiesta Las manos en la cintura Que hace Bueno me encanta Y ya en la cintura Y ya en la cintura